Mi nabo ya está listo para la acción y todo el mundo podrá disfrutar de él a partir del 28 de abril de 2023. Por razones obvias, mi nabo está en boca de todos y ya tenemos fecha de lanzamiento y nuevas imágenes del juego que nos pondrá en la piel de un nabo, con el cual tendremos que experimentar todo su ciclo vital. Cada jugador podrá elegir qué hacer con su nabo. Podrás tomar decisiones que serán cruciales para tu vida, como casarte, formar una familia de nabos o ser un nabo soltero e ir solo a tu aire. Tu nabo se cruzará por el camino de la vida con multitud de nabos, con los que vivirá distintas experiencias que harán diferente cada una de las partidas que juegues. Mi nabo cuenta con 25 misiones creadas con la colaboración de psicólogos expertos, que nos recrean toda una vida llena de distintos momentos para disfrutar. Además, tendrás la posibilidad de compartir tu nabo en redes sociales. Podrás disfrutar de mi nabo tanto en PlayStation como en Nintendo Switch a partir del 28 de abril a un precio de lanzamiento de solo 15 euros.